La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Celebramos hoy la memoria de San Vicente, diácono de la Iglesia de Zaragoza, que a comienzos del siglo IV, en Valencia, durante la persecución del emperador de Roma, Dioclesiano, derramó su sangre por el nombre de Cristo. No temió las amenazas de los jueces y así alcanzó el reino de los cielos. En él se cumplieron las palabras del mismo Cristo, El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí estará también mi servidor. Hemos contemplado un gran espectáculo con los ojos de la fe, dirá San Agustín entusiasmado, al mártir San Vicente, vencedor en todo. Venció en las palabras, venció en los tormentos, venció en la confesión y venció en la tribulación. Venció finalmente al ser atormentado y venció al morir por la fe. Recibamos al Padre Miguel Villamizar, quien preside la Santa Eucaristía. Jesús es el Señor, alábalo que vive. Jesús es el Señor, alábalo que vive. Jesús es el Señor, alábalo, alábalo, alábalo que vive. Jesús es el Señor, alábalo, alábalo, alábalo que vive. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. La Iglesia celebra hoy a San Vicente, Diácono y Martín. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de todos los que nos escuchan, por Radio Natividad, Instagram, Facebook y Youtube. En acción de gracia por el cumpleaños de Andreina León Giraldo, por Sofía Peñaranda, a siete años, por Matías Peñaranda, a siete años, y por el cumpleaños de Orfelina Salazar. También por nuestros difuntos, por el Padre Steven, por Filomena Muñoz, viuda de Caña, en el noveno día del novenario, por Abelardo Díaz, en el sexto día del novenario, por Johnny Rosales, en el sexto día, por Antonio Ramón Pernía Pérez, por Cedar Renato Laguado Barrera, por Marco Antonio Silva Zambrano, por Alfonso Silva Aumés, por Giovannina Nava, por Carlos García, en sus dos días del novenario, por Elsa Roja, por Anunciación Orduz, por María Consolación Pérez Huérfana, a un mes de fallecida, por Antonio Ramón Villegas, y también por todos nuestros hermanos difuntos, por Luis Peña y Martín Sierra. Por la salud de todos los enfermos, por todos los sacerdotes que padecen el COVID, por todos los enfermos, por Yamir, Jamir, Abel Delgado, por Gladio Maña, por Teobaldo Daíta, por Zadia Becerra, por Hernán Becerra y Alba de Becerra, por la pronta recuperación de Gaby y de Adrián, luchando contra el COVID-19. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor, por tu inmensa bondad, te pedimos que tengas piedad. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesús, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. ten piedad de nosotros. Señor, Señora, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios y Eterno y Todopoderoso, comunícanos la fuerza de tu Espíritu para que nuestra fragilidad humana sea fortalecida por el mismo amor que hizo invencible a San Vicente en medio de los tormentos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Cristo es el mediador de una alianza mejor que la antigua. Lectura de la Carta a los Hebreos. Hermanos, Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, ha obtenido un ministerio tanto más excelente cuanto que Él es el mediador de una mejor alianza, fundada en mejores promesas. Si aquella primera alianza hubiera sido perfecta, no habría habido lugar para una segunda. Pero de hecho, Dios la encuentra imperfecta cuando reprendiendo a los israelitas les dice. Se acerca el tiempo en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá una alianza nueva, dice el Señor. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta es la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me van a conocer desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Conforme a esto, al hablar de una alianza nueva, Dios declara anticuada la primera y lo que es anticuado y envejecido está próximo a la desaparición. Palabra de Dios. Que lo vamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Esta ya está cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la injusticia y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del santo evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a doce para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los doce. A Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro. Después a Santiago y a Juan, hijo de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Bórgenes, es decir, hijo de Trueno. A Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Santiago el Alfeo, a Tadeo, Simón, el Cananeo, y a Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor, Jesús. Durante este tiempo hemos escuchado a San Pablo, perdón, estamos escuchando la Carta a los Hebreos, y hoy nos hablan de las dos alianzas, la antigua y la nueva, es lo que hemos escuchado hoy en esta Carta a los Hebreos. La antigua alianza era imperfecta, la nueva alianza es la perfecta. Las ambas alianzas son dadas por Dios a los hombres. En la antigua alianza resultó imperfecta, y dice Dios, porque ellos no fueron fieles a mi alianza, y por eso los rechacé. Hebreo, capítulo 8, versículo 9, que hemos escuchado hoy en esta primera lectura. Acá rectifica la palabra fidelidad, por eso la nueva alianza es un pacto nuevo sellada con la sangre de Jesucristo, y le encontramos una respuesta a los problemas de la infidelidad humana. Y por eso el profeta Jeremías dice, pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en sus corazones, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En la antigua alianza, en la nueva alianza que es la perfecta, está escrita en el corazón, y en esta nueva alianza se transforma el propio ser. La antigua alianza es la sangre de animales, en la nueva alianza es la sangre del único cordero, en la antigua alianza nos hablan de preceptos, está frente a nosotros, y en la nueva alianza vemos la promesa que es mayor y que escribe mi ley en sus corazones. No queda afuera o escrita en una tabla de la ley o de piedra, sino queda dentro de nuestros corazones. Aquí en Carta a los Hebreos vemos las dos diferencias, de la antigua alianza y la nueva, y por eso nosotros tenemos que ser fieles a esta alianza. Hoy hemos escuchado también en el Salmo responsorial que la misericordia y la fidelidad se encuentran. Es un Salmo de súplica de alabanza, reconociendo las bondades de Dios para con su pueblo. Es una súplica que la podemos dividir en tres partes. En la primera parte nos recuerda la misericordia del Señor cuando los liberó de la cautividad de Babilonia. En la segunda parte es una súplica que brota de las aflicciones del presente que se habían acabado con la libertad. Y en la tercera parte de este Salmo es un anuncio profético de salvación, de paz y prosperidad para el pueblo, para que no se pierda la confianza en Dios. Por eso Dios siempre está cerca. Es lo que nos dice hoy el Salmo. A veces lo vemos como muy lejano porque pedimos cosas y no se nos da de una vez, pero Dios siempre, las 24 horas del día, está cerca de nosotros. Hoy hemos escuchado en el Santo Evangelio cómo Jesús elige a los que lo van a acompañar en su misión. Pero para eso tuvo que estar retirado, tuvo que estar en silencio, tuvo que estar en oración. Y el Evangelio es muy claro de hoy en la elección de Jesús. Jesús lo eligió para estar con Él. Y las enseñanzas de Jesús para con los discípulos es que esa elección no tiene como que algunos requisitos. Uno cuando va al seminario, pongo la comparación del seminario, como puede ser para una carrera militar o una carrera académica, lo que sea, siempre se hace una elección y quedan siempre los mejores. Y así es en la vida también sacerdotal. Se elige. Y Dios sabe, no está colocando que los mejores intelectuales, que tenemos que también tener la capacidad intelectual para la enseñanza, pero aquí Jesús dice la palabra que eligió a los que quiso. No vemos personas grandes, con títulos, honores, sino que escogió a unas personas que vivían el campo, que vivían la pesca, y después de esto los enseñó a predicar. Entonces lo primero, la enseñanza los elige. Después de elegirlo, les enseña. Y la enseñanza es la predicación. No los mandó directamente a curar a los enfermos, pero hoy dice la palabra, después de la prédica, después de la enseñanza, les da poder para expulsar a los demonios. Y ahí hemos escuchado a todos los nombres de los apóstoles, de los doce apóstoles que estuvieron con él. Y cuando el Señor elige a una persona, a una llamada, para predicar o para la evangelización, o para el ministerio sacerdotal o religioso, primero que nada les pide estar con él. Una persona que no quiere seguir las cosas de Jesucristo, no puede seguir este llamado. Por eso es importante hoy lo que nos dice el Santo Evangelio. Y aquí partimos de una palabra, apóstoles, todos somos discípulos del Señor, y la palabra apóstol significa enviado. Significa de los doce nombres hoy que hemos escuchado en el Evangelio, que nos hace referencia a las doce tribus de Israel. Por eso él los había observado, los conocía, y los conocían bastante bien, y por lo que él pensaba hacer con ello, esta elección. Y le da los poderes que muchas personas quieren, y esos poderes es de expulsar a los demonios. Pues este es el Evangelio que hemos escuchado hoy, es un llamado, uno no elige a cualquier persona, igual que en el seminario, igual que en cualquier carrera, pero la elección tiene que ser una llamada para estar con él. Esto es lo que nos anuncia hoy, la palabra que hemos escuchado. Y no perderlo en la primera lectura, que pertenecemos también a la nueva alianza, la sangre derramada por Jesucristo, y esa que se encarna en nuestros corazones. Lo llevamos dentro, no como la antigua, el ofrecimiento de cordero, de animales, sino que la ley la llevamos dentro de los corazones de cada uno. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Oración de los fieles. Oremos a Dios Padre, contamos también nosotros con la intercesión de María. Por la iglesia, para que atienda, solicita a las necesidades de todos, y preste su voz suplicante, a los que no pueden hablar, roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Por la unión de las iglesias, para que los armientos separados sean injertados en la vid que es Cristo. Roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Por los enfermos y todos los que sufren, para que el vino del amor fraterno, endulce su amargura, y mitigue su dolor. Roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Por los esposos, para que no se vuelva agrio el vino de su amor. Se lo pedimos, Señor. Se lo pedimos, Señor. Por nosotros, invitados a la mesa del Señor, para que sepamos ofrecer a todos el vino del consuelo y la alegría. Roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Por las intenciones, Monseñor Mario Moronta. Por las intenciones de todos los que nos escuchan, por Radio Natividad, Instagram, Facebook y Youtube. En la acción de gracia por el cumpleaños de Andreina, de Sofía, de Matías y de Orfelira. Y también por todos los sacerdotes que padecen el COVID. Por todos los enfermos. Por Yajemir Abel Delgado. Por Gladys, por Teobaldo, por Sadia y Hernán y Alba. Y por la pronta recuperación de Gaby y de Adrián, luchando con el COVID. Y por la salud de Rubén Sala. Roguemos al Señor. Por nuestros hermanos difuntos. Padre Steven, Filomena, Abelardo, Johnny, Antonio Ramón, Cera, Renato, Marco Antonio, Alfonso, Carlos García, Luis Peña y Martín Sierra, Antonio Ramón, Elsa Roja, Anunciación, María Consolación Pérez Huérfano y Giovannina Nava. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Maná, pan vivo ha bajado del cielo. Maná, perfecta ofrenda de amor. Maná, pan vivo ha bajado del cielo. Maná, perfecta ofrenda de amor. Es Jesús, el pan vivo, el pan que el Padre nos dio. Solo a Él, nuestra eterna adoración. Es Jesús, el pan vivo, el pan que el Padre nos dio. Solo a Él, nuestra eterna adoración. Solo a Él, nuestra eterna adoración. Maná, pan vivo ha bajado del cielo. Maná, perfecta ofrenda de amor. Maná, perfecta ofrenda de amor. Orar, hermanos, para que este sacrificio mi y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, con tu bendición los dones que te presentamos para que por tu gracia nos inflame en aquel fuego de tu amor con el que San Vicente venció en su cuerpo todos los tormentos. Amén. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darse gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque la sangre del glorioso Marte y San Vicente, derramada como la de Cristo, para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sean testigos tuyos. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo. Oh, santo, santo es el Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, y eso está en el cielo y la tierra de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cali y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, su auxiliar Juan Alberto Ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, del Padre Steven, de Filomena, Abelardo, Johnny, Antonio Ramón, Seda, Renato, Marco Antonio, Alfonso, Carlos García, Luis Peña, Martín, Giovannina, María Consolación, Pérez Huérfano, Elsa y Anunciación y todas las benditas ánimas que se unieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítolos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanza. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danosla hermanos hermanos este es Cristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a esta cena señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme bendecido ¿no? 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 Amén. 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 Y con amor eterno te he amado, por eso mi cariño contigo estaré, volveré a edificarte, de nuevo tu belleza lucirás. Este es el momento de la acción de gracia, donde le damos gracias a Dios por esta Eucaristía, por su Palabra, por todas las personas que en este momento escuchan la Santa Misa y no lo pueden recibir sacramentalmente. Por eso hacen su comunión espiritual. Te alabamos Padre y te bendecimos por las maravillas que hacen cada uno de nosotros. Gracias por darnos familia, por darnos la Iglesia Católica, por darnos tantas personas importantes que nos ayudan a caminar en este proceso de formación de la vida cristiana. Como meditábamos hoy en la primera lectura, que Cristo es el mediador de una alianza mejor que la antigua. No podemos aferrar a los mandamientos, a las tablas, a las leyes, a las normas, pero Cristo superó la antigua alianza y nos pide que todas las enseñanzas y las doctrinas las llevemos en nuestro corazón. Gracias Señor porque nos muestras tu misericordia y también porque nos elige, nos llama a predicar, nos manda también a expulsar a los demonios. Gracias porque nos eligió a tu llamada a esta misión de la evangelización. Te pido por nuestros hermanos que están en el camino del proceso formativo, que quieren seguirte, pero que están discerniendo su vocación. Por nuestro seminario Santo Tomás de Aquino y por todos aquellos que están llamados a esta vocación específica de seguirte y de predicarte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Alma de Cristo santificano, cuerpo de Cristo sálvano, sangre de Cristo embriágano, agua al costado de Cristo lávano, pasión de Cristo confórzano, oh muy buen Jesús óyeno, dentro de tu llaga se escóndeno, no permita que nos separemos de ti, del enemigo malo, defiéndanos en la hora de la muerte, llámanos y mándanos ir a ti para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. A nuestra Madre Santísima por la salud mundial, especialmente lo de COVID-19. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos Que el santo sacramento que recibimos, Señor, nos comunique aquella fortaleza de espíritu que hizo a tu Marte San Vicente fiel en tu servicio y victorioso en su pasión. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo viva y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Pueden irse en paz. Gracias. Tenemos tanto, 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 para estar agradecidos. Tenemos tanto, 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 para estar agradecidos. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu para estar agradecidos. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu para estar agradecidos. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.